El principio de no contradicción es un principio lógico, diríamos, esencial, al igual que el principio de identidad y el principio de tercio excluso. Respecto al principio de no contradicción, es evidente que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. No se puede abrir una puerta y no abrirla, o está abierta o está cerrada. No hay término medio. O se está en un sitio determinado físico o se está en otro sitio determinado. No se puede estar en dos sitios al mismo tiempo de manera física, ya no digo de manera virtual o de manera fotográfica o por imagen, etc. En este aspecto, el principio de no contradicción es algo clave, no solamente en metafísica, en ontología, sino en lógica y, en general, en filosofía. Porque, si no, las personas pueden incurrir o incurren, de hecho, en contradicciones totales. Y, por tanto, hay que respetar este principio de no contradicción. En todos los aspectos de la vida y, también, en el ámbito, por supuesto, del conocimiento. Noam Chomsky es un activista, politólogo, filósofo, lingüista estadounidense que nació en 1928 y que ha sido autor de numerosas obras esenciales en filosofía y que, realmente, defiende que todas las lenguas del mundo proceden de unos universales lingüísticos innatos que tenemos en la mente y que, luego, se desarrollan de distinta forma en las diferentes gramáticas de las distintas lenguas. Esa competencia lingüística es clave en el desarrollo del lenguaje de los niños y es algo innato, no adquirido. En esto se enfrenta a otros pensadores que consideran que, realmente, todo es aprendido conductualmente y que no hay nada innato en la mente humana y que, por tanto, niegan estos universales lingüísticos innatos que propone Noam Chomsky. A mi juicio, hay una mezcla de estas dos cosas, lo innato y lo aprendido. Por lo tanto, Chomsky tiene razón. También destaca por sus obras políticas. La conducta es el conjunto de acciones o de reacciones que tienen los animales y las personas que pueden ser observadas directamente o sirviéndose de los instrumentos propios de un experimentador, tales como movimientos musculares, sonidos, etc. Mientras, mediante estas actividades, los seres vivos se relacionan con otros seres vivos y con el medio y se desenvuelven modificándose o adaptándose a sus condiciones. En ese aspecto, por ejemplo, el conductismo observa de una manera detallada las conductas y establece también patrones de conducta y técnicas para modificar la conducta. De hecho, en la terapia cognitivo-conductual, que es la que más se utiliza actualmente en pleno siglo XXI y que es la que mejores resultados da para los pacientes, pues realmente se utilizan esas técnicas de modificación comportamental que suelen ser muy útiles para cambiar determinadas reacciones de las personas y que dan un buen resultado. La bipedestación o bipedación es clave en la vida de muchos animales que se mueven con dos extremidades, que no son cuadrúpedos, que son bípedos en definitiva. Esto se observa, por ejemplo, en los Australopithecus hace tres o cuatro millones de años que, gracias a erguirse, a ponerse de pie de forma erecta, pues realmente pudieron ver mejor el horizonte, ver si había animales peligrosos que los podían cazar y, en ese sentido, huir, escapar o enfrentarse a ellos también, con piedras o de otra forma. Y, en ese sentido, pues ha sido clave en la supervivencia de la especie humana. Además, de esa manera, las manos quedaban libres para fabricar herramientas y el peso del cerebro, que se sostenía sobre el foramen magnum, podía ser mayor y podía soportar más cantidad de peso cerebral, lo que hizo que aumentara también la inteligencia a lo largo de cientos de miles de años y de millones de años. En este sentido, la bipedestación ha sido fundamental.